Oiga, este nombre a mí me parece muy conocido, a ustedes les suele el nombre de Iván Herrera, el nombre de Iván Herrera les suele, a la gente les suele el nombre de Iván Herrera, fíjense que en una primera aglomación, Iván Herrera, a alguien les suele ese nombre como el millonario dueño dunivista, el que paga la contrarrevolución aquí, ¿verdad? el dueño de univista, donde trabaja el lucho, el de Eliezer, el del Chucho, el de toda esa gente, no, todavía la creo que no, ese nombre le dice algo, ¿usted lo conoce, sabe esto? ¿Usted conoce a Iván Herrera? ¿No lo conoce? ¿Sí lo conoce? Piense, piense. ¿No lo conoce a Iván Herrera? ¿No lo conoce? No, de verdad. Piense. Univista es la plataforma que es sufrada contra la revolución, ¿sí? La revolución es pagada por univista. Por Iván Herrera, que le pague a los cantantes, no me bloquea a nadie, no me bloquea, no me aborre a la gente, dejen que insulten, déjenlos y sentar, por favor, déjenlos y sentar. ¿Cómo se los voy a pedir? ¿Cómo les voy a pedir que necesito esos insultos? Oye, a ver, sargento. ¿Usted no conoce a Iván Herrera? ¿No? Nunca ha recibido nada de Iván Herrera. En los últimos seis meses, tampoco, de Iván Herrera. El que sufraba toda la contra la revolución. Usted no lo conoce. Interesante, sargento. Interesante, muy interesante. Dice que usted es un viejo de ahí, eso. Sargento. Sí, la palabra euro es diferente a otro de usted, ¿verdad? Si entre ocho mil dólares una cuenta en Suiza, Egros, le dice a los agentes, no le dice nada. Dice que ya esto es un viejo, ¿verdad? Y Iván Herrera tampoco le dice nada. Y si hay transferencias, ya no sé cómo es, desde una corporación que está fuera de Estados Unidos, que está evadiendo, no le dice nada, ¿verdad? No me dice nada. Igual no se va a usar. Igual no se va a usar. Llame a ese amigo común que usted y yo tenemos. Ese que le dice a usted, que yo soy un perro que muere y lo suelta. Llámalo. Llámalo. Él le va a dar un buen consejo, si no, ¿qué se lo va a dar? Pregúntele por qué él dice que yo soy un perro que muere y lo suelta. Pregúntele a esa gente o a ese amigo común que usted y yo tenemos. Pregúntele. Además, si yo aguajero. Pregúntele. Pregúntele si yo le estoy echando a esta pelea que le estoy echando, ¿hasta dónde va? Pregúntele si. Pregúntele. Pídale consejos, ¿sabes? Yo sé que usted no está preparado para esta. Pídale consejos. Ese amigo suyo es un buen analista. De hecho, ese amigo suyo es un analista. Para su canalita. Pregúntele. Díale, mira cómo se está tirando el loco. Ustedes me dicen el loco, ¿no? O sea, el loco. Y se asombraría mucho si yo diseñe su correspondencia secreta con alguna gente. Hablando de nosotros. Y se asombraría mucho si yo diseñe su correspondencia secreta con alguna gente.